Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Detrás de cada mujer exitosa hay un sexto sentido que la acompaña. Quédate a descubrirlo con nosotras, aquí por Teoloyuquenses. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas a una emisión más de Sexto Sentido. Me da mucho gusto poderlos ver, saludar y pues esperando que estén muy bien. Yo estoy muy contenta porque hoy vamos a aprender algo nuevo. Ustedes y yo estoy muy emocionada también porque a veces como que dejamos amolado un poquito el conocer cosas nuevas, ¿no? Y pues hoy nos vamos a tener la oportunidad de aprender. Claro que sí. Y para eso he invitado a Lónica Macías. Y pues ella nos viene a platicar sobre el método Yuen. Créanme que yo nunca había oído hablar del método Yuen. Qué bueno que se nos da esta oportunidad. Y pues quisiera empezar por preguntar, ¿qué es el método Yuen? Ay, pues el método Yuen es una técnica de origen occidental. Ha sido tomada del templo de los Shaolin. No necesariamente se requiere contacto físico. Aún así proporciona alivio inmediato. El método Yuen es una herramienta en la cual podemos detectar las debilidades propias y erradicarlas. Y ser ganadores de nuestra visión interna. ¿Qué es nuestra visión interna? El sentir, percibir e intuir mi bioordenador interno y ser ganador de mi salud y mi neutralidad. Todos los seres humanos tenemos una línea media. En esta línea media es la que divide nuestro cuerpo. Derecho, izquierdo, atrás, adelante, arriba, abajo. Entonces la línea media es el archivo de todo nuestro bioordenador. De nuestras emociones físicas, emocionales, espirituales, psíquicas y mentales. Entonces cuando los seres humanos saturamos toda esta información y no sabemos cómo eliminarlas. Pues en automático nuestro bioordenador nos empieza a decir, tit, 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 algo no está saliendo bien. Y entonces es ahí cuando nuestro cuerpo empieza a tener debilidades. Ok. ¿Quién es el fundador del método Yuen? El fundador del método Yuen es el doctor Kang Yuen. Es ingeniero aeroespacial, maestro de Kung Fu, monje Shaolin. Él trabajó en la NASA. Yo creo que a lo mejor tú, yo sí lo vi, el programa de, había una serie que se llamaba Kung Fu, donde desde ahí él, por ejemplo yo cuando era niña, me llamaba la atención porque una vez me tocó ver un programa de que a una persona le dolía la cabeza y él le dijo que era tanta información mental que eso era lo que le hacía que le dieran los dolores recurrentes de cabeza. Yo tendría como unos 10 años. No puede ser que hoy a mis 56 años hoy esté en su fila de aprender su método de él, que es método Yuen. ¿Cómo funciona este método? Este método funciona contigo, sin ti y a pesar de ti. Funciona con comandos. Estos comandos nos sirven para borrar, para fortalecer y se ocupan figuras geométricas. El triángulo, hexágono, pentágono y octágono. Cuando la persona nos dice que tiene alguna debilidad, porque no le vamos a llamar enfermedad, son debilidades propias de las personas, entonces la persona te dice, tengo una debilidad y esta debilidad me está ocasionando este síntoma. Cuando la persona te empieza a hablar de su síntoma, consciente o inconscientemente te está diciendo, es que me caí porque me iban correteando y en ese momento pues tropecé. Entonces ella te dijo que era una situación emocional, pero en su momento logró escapar, ¿no? Pero ya cuando llegó a su destino, él o ella se quedó con ese dolor emocional. Y ahí es cuando la persona también tiene un archivo. Ok. ¿Quién puede hacer este método, Don Fluen, para todos? ¿Cómo podemos involucrarnos nosotros en este método? Este método es muy generoso, es muy gentil, es muy amable. Este método lo podemos hacer hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, estudiantes, trabajadores, profesionistas. ¿Por qué profesionistas también? Porque va muy relacionado con la salud. O sea, si tú vas con el psicólogo y le estás platicando todas tus situaciones emocionales, entonces aquí, por ejemplo, el Dr. Kang Joen, tenemos seis niveles, que es físico, emocional, mental, espiritual, psicológico. Entonces aquí vamos a testear a la persona si su síntoma es realmente lo que ella piensa que es emocional. Pero a lo mejor no es emocional y entonces ahí empezamos a testear emocional, físico, emocional, espiritual, emocional, mental. Y ahí vamos borrando. Y cuando vamos borrando, la persona en automático se va sintiendo liberada. Entonces, ¿quiénes pueden hacer Joen? Amas de casa. ¿Dónde puedes hacer Joen? En tu trabajo, en la escuela, en la calle, con tus vecinos, con tus amigos, con tus clientes, con tus mascotas, con la misma naturaleza, porque a veces vemos que a lo mejor el árbol se está empezando a secar y tú vas y le dices, voy a fortalecer tu línea media, porque todos los seres humanos tenemos línea. Esta línea media es la que nos rige la energía. Entonces, tu casa también tiene línea media, tus aparatos con los que trabajas también tienen línea media. Entonces, con el simple hecho de decir, fortalezco tu línea media, en ese momento tu cuerpo ya está sintiendo la fortaleza que le estás dando. Fortalezco la línea media del árbol, fortalezco la línea media de tu mascota, fortalezco la línea media de tus aparatos con los que trabajas. Para que conectes, comuniques y resuones con todo lo que está a tu alrededor, físico o no físico. Aquí se trata de conectarnos, de sentir la energía. Si tú sientes la energía, estás dispuesto para empoderarte y trabajar con todo lo que está a tu alrededor. Todos podemos hacer método Joen. ¿En qué se basa el método Joen? El método Joen se basa, como te digo, en hacer fortalecimientos, testear las debilidades, y erradicarlas, para que tú seas ganador de tu visión interna, del sentir, percibir e intuir todo lo que está a tu alrededor, físico o no físico. Hablamos acerca de una línea media. ¿Cuál sería esta línea media de cada persona? ¿Cómo la identificamos? Tu línea media, tú sabes que tú tienes tu médula espinal, ¿verdad? Entonces, esa es tu línea media, porque esta línea media está desde la punta de tu cabecita, la nuca, hasta el cóccix. Entonces, está llena de ramificaciones. Y todas estas te están llevando a una información. Esta información, pues, ahí van las células, moléculas, átomos, células cuánticas, subcuánticas, para darnos la información de lo que has vivido en esta vida y en otras vidas. Porque aquí entra la línea del tiempo, de un pasado, un presente y un futuro. Si tú eliminas cualquier sensación de dolor, angustia, desesperación que consciente o inconscientemente tú tienes, en ese momento que digas, hoy me está doliendo, por ejemplo, el estómago. Pero estoy comiendo sano, estoy haciendo bien mis dietas, estoy correctamente en mi alimentación. A lo mejor escuchaste, viste a alguien que decía, es que me comí algo y me ocasionó este malestar. En ese momento, tú ya traes una emoción que no es tuya, pero la hiciste propia. La eliminamos. Y ahí es cuando entran los comandos. Elimino a cero menos cero infinito el 100% del tiempo con el tiempo infinito y sus efectos acumulados. O sea, de dónde lo agarré, no sé, pero yo lo borré. Ok. ¿Qué ocurre cuando se detectan las debilidades? Pues aquí cuando las detectamos, le preguntamos a la persona, cero es nada, 10 es mucho de tu dolor o de tu síntoma. ¿En qué número consideras que tienes tus síntomas? Las personas te dicen, cinco. En ese momento, le pregunto así como son tres deseos, tres reyes magos, dime tres emociones que te genere lo que tú estás sintiendo en este momento. Y ella te dice, angustia, desesperación, miedo. Entonces, empezamos a testear. Angustia es débil, la borramos. Desesperación es débil, la borramos. Y nos quedamos con el miedo. Y el miedo que te ocasiona, es que no puedo respirar, es que me falta el oxígeno, es que me falta esto. Entonces, en ese momento, es lo que vamos ocupando, lo que son las figuras geométricas, que vendrían siendo las triadas, hexágonos, comandos. Y ahí es cuando decimos, bueno, entonces vamos a borrar sensaciones, emociones y reacciones que tú tomaste, consciente o inconscientemente, y las hiciste propias. Las eliminamos total, completa y determinadamente de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Te pregunto, ¿cómo es? ¿Igual o diferente? Y la persona sí te dice, diferente, oye, sí me siento bien. O sea, ¿qué es esto? Esto es energía. Es tu energía donde tu ordenador interno se está liberando de lo que no le pertenece. Entonces, ahí es cuando estamos testeando para llegar al origen o a la raíz del síntoma que tú le estás dando por nombre, enfermedad. ¿Qué son todas esas, a lo mejor, como tú decías, debilidades? Entonces, ¿cuáles serían las que podemos curar con este método? O sea, ¿cuáles serían las más comunes? ¿Cómo es que las personas se acercan a ti y dicen, es que siento esto? ¿Cuáles serían esas que son más comunes con las que llegan tus pacientes, no sé, a curarse? En método Yoen no curamos. Llegamos al origen del síntoma. Cuando tú llegas al origen del síntoma, es más fácil que las personas se liberen. Cuando mis pacientes llegan conmigo y me dicen, oye, Mónica, tengo esta situación, voy a dar un ejemplo. Trabajé con una persona de cáncer de estómago. Cuando el doctor le dijo, tienes cáncer de estómago, vas a empezar con todo tu tratamiento, esto, entonces, en automático, él emocionalmente estaba perdido. Pero cuando llegan conmigo y les digo, ¿tú quieres sanar? Primero, ¿tú qué quieres? Yo quiero estar bien. Pero, ¿tú quieres sanar? Entonces, sí, yo quiero sanar. Entonces, en ese momento ya se hace la conexión con tu línea media, con la energía, porque todo es energía, la energía de la tierra. Todos los días estamos pisando la tierra y nos da esa energía. Entonces, cuando la persona me dice, sí, yo quiero sanar, entonces empezamos a desgajar. A ver, ¿qué fue lo que te ocasionó el primer dolor de estómago? Es que todo fue cuando una vez en el trabajo, un compañero saboteó mi trabajo y todo se me vino para abajo. Entonces, ahí ya fue el enojo, ¿no? Entonces, ese enojo, pues uno se lo dijo al estómago, pero el hígado dijo, ay, 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 ¿sabes? Te voy a empezar a mandar tu pH bien ácido para que todo en ti empiece a estar ácido. Y ahí empieza tu mala digestión, porque fue una emoción que no la supiste digerir. Entonces, empezamos a borrar emociones, sensaciones, a nivelar tu energía física, no física, espiritual, no espiritual, y a equilibrar y a nivelar tu cuerpo en tu línea media. Y a borrar hasta el archivo que tienen tus células, moléculas, átomos, para que no te afecte ya. O a lo mejor también en este tiempo y espacio, y tú no sabes si a lo mejor en vidas pasadas tus ancestros, ellos padecieron de lo mismo o le ocasionaron a alguien, consciente o inconscientemente, esa enfermedad o ese síntoma. Y hoy tú, pues dicen, ¿no? Que lo que mandas se regresa, no sabes cuándo, pero se regresa. Entonces, aquí nosotros decimos, lo borramos total, completo y determinadamente de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Te ponemos fuerte, centrado y equilibrado para iniciar un nuevo hoy, porque ese nuevo hoy lo quiero, deseo y necesito yo. ¿Qué necesitamos para tener este, bueno, para practicar este método? No se necesitan grandes cosas, solo se necesita que tú, que tú quieras mejorar tu vida, que tú quieras estar bien en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo psicológico, en lo psíquico. Para que estés bien en tus soportes básicos, que para nosotros es tu fitness, tu salud, tus relaciones, tu trabajo, tu tiempo, tu dinero, tus propósitos, tu fe. ¿Qué quieres? Yo quiero, deseo y necesito estar en alta vibración, quiero estar bien, quiero conectarme con las personas que me sumen. Quiero estar bien, quiero estar bien, quiero estar bien, quiero estar bien, porque a eso vine a vivir, a tener, elegir y gozar. Claro. Como seres humanos tenemos un problema muy actual que es el estrés. El vivimos estresados por todo y por nada. ¿Cómo nos funcionaría el practicar el método para el estrés? Aquí es, fortalezco mi línea media. Todo cuanto tú quieras mejorar en tu vida, primero tienes que fortalecer tu línea media. Nosotros le decimos tensar y destensar, tensar y destensar, fortalecer mi línea media, conectarme con mi cola energética, que le llamamos, que es la que nos conecta con la tierra, con la divinidad, con la fuente, con lo que tú tengas fe. Empoderarte de empoderarte de esa energía, para que tú seas el propio iniciador de tu fe, de tu divinidad, de tu fuente y te conectes contigo mismo. Si tú no fortaleces tu línea media, es como si anduvieras perdido. Entonces aquí es eliminar miedos, sensaciones y emociones tuyas, del colectivo, a nivel familiar, o también tanta información que escuchamos y que hay información que también es errónea. Entonces hay que borrar lo que uno considera que no te suma. Entonces el que estemos escuchando constantemente a personas que tienen debilidades, en automático, tú te empiezas a debilitar. Entonces aquí es decir, yo me fortalezco, fortalezco mi línea media, fortalezco mi sistema nervioso central, fortalezco mi sistema linfático, fortalezco mi sistema circulatorio, fortalezco mi sistema endócrino. O sea, aquí no es que tú sepas medicina, pero dime tú, todos sabemos que tenemos un par de riñones, pulmones, estómago, corazón. Entonces no necesitas saber medicina para fortalecerte. Entonces, si te duele, si te sientes estresada, fortalece tu línea media, fortalece tu sistema nervioso central y fortalécete como ser humano. Yo me fortalezco porque me amo, me quiero, yo quiero estar bien, así que te voy a decir, todo está bien, tú piensa en positivo y más positivo vas a estar. Claro, hablamos acerca de que el método de hoy es para todos, pero quisiera que nos hicieras, no sé, una prueba de fortalecimiento para las mujeres, ya que nuestro programa es como más enfocado a las mujeres, tú cómo harías para ayudar a todas esas mujeres que no han encontrado ese equilibrio, como tú me comentas, y para poder fortalecer su línea media. Ah, claro que sí, vamos a fortalecer a las mujeres en este tiempo y espacio y en otros tiempos y espacios. Vamos a eliminar de las mujeres el exceso de mente y espíritu, lo separamos, la mente del espíritu, y lo mandamos a lugares desconocidos, a agujeros negros y a agujeros de gusanos. Vamos a borrar sensaciones, emociones y reacciones de las mujeres de no haber sido reconocidas. En este tiempo y espacio y en otros tiempos y espacios, vamos a fortalecer la palabra yo quiero, deseo y necesito ser libre, independiente, que se reconozcan mis valores, que se reconozcan mis principios. Vamos a fortalecer a las mujeres para que suelten, eliminen todas esas situaciones que vivieron sus ancestros, que vivieron en sus vidas pasadas y que todavía en este tiempo y espacio las están viviendo, donde somos criticadas, juzgadas, minimizadas, limitadas. Todas esas sensaciones, consciente o inconscientemente, que nos heredaron nuestros ancestros y que hoy por hoy las estamos viviendo, las borramos total, completa y determinadamente de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. También aquí mismo voy a fortalecer a las mujeres que se unen, que están en grupos, para que entre ellas, es aquí la palabra sororidad, ¿no? Que la más fuerte empodere a la que viene abajo. ¿Y quién es la que viene abajo? Todas esas mujeres que aún no saben que tienen valores, que tienen derechos y que son tan libres e independientes como tú quieras ser, como tú te quieras ver hoy, mañana. Voy a fortalecer la línea del tiempo de las mujeres para que se conecten mujeres con mujeres, que se empoderen, para que la resiliencia entre las mujeres sea hoy, mañana y que sea expansivo para las futuras generaciones. Porque tú, mujer, que tienes tu independencia, valora tu intimidad, tu empoderamiento, para que así mismo conectes, comuniques y resuentes con todas esas mujeres que aún no lo encuentran. Y si tú ya lo encontraste, tú doctora, abogada, dentista, política, ingeniera, arquitecta, ama de casa, barrendera, abogada, estilista, todas, todas somos una. Y una somos todas. Así que hoy las pongo fuertes, centradas y equilibradas para centrar, equilibrar y fortalecer sus emociones y que estas emociones las lleven a tener los éxitos que tú quieres, los éxitos que tú estás buscando. Porque recuerda la palabra, todas somos una. Y lo que te hagan a ti, no lo hacen a todas. Así que la palabra sororidad es una palabra que es fuerte, pero también es la palabra resiliencia, independencia, empoderamiento para todas y cada una de las mujeres en este tiempo. No importa la edad que tú tengas, hoy conéctate y, ¿sabes? Haz todo lo mejor de ti, haz todos los éxitos que quieras y permite que el éxito lo haga el ruido, el ruido haga el éxito sin lastimar, sin agredir, ni sentirte minimizada, ni minimizar a ninguna otra mujer. Así que las pongo fuertes, centradas y equilibradas en su salud, en sus relaciones, en su trabajo, en sus finanzas, dinero, tiempo, propósitos, anhelo y fe. Así que aquí estamos, fuertes, centradas y equilibradas como mujeres. Todas somos una. Muchísimas gracias, Mónica. Se está terminando nuestro tiempo, pero yo creo que dejas un mensaje muy bueno para todos aquellos que nos ven. Y pues les voy a poner su contacto en Facebook para que ustedes puedan tener esta aventura de buscar a Mónica y que ella les enseñe cómo poder, pues, encontrar todo eso que ella nos acaba de explicar. Creo que se me hace algo muy interesante, algo que también podríamos tener esa práctica de tener todo esto que tú nos acabas de platicar. Y se me hace algo muy importante, porque como tú comentas, ¿no? A veces se nos olvida que nos tenemos para todas y esto sería algo muy importante y muy bueno para todas estas mujeres que buscan, de alguna manera, pues, el conectarse con otras mujeres, ¿no? Claro que sí. Mónica, te agradezco muchísimo. De verdad que es un placer haberte tenido aquí con nosotros. Y pues, no se olviden que tenemos una cita el próximo miércoles, en punto de las 8 de la noche, aquí en Sexo Sentido. Te agradezco mucho y, pues, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado esta emisión. Y no olvides que tenemos una cita el próximo miércoles en Sexto Sentido, aquí por Teoloyuquense. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.